El tamaño de la capa de hielo sobre el mar Ártido en el año 1987 fue 7.5 millones de kilómetros cuadrados. Por el cambio climático, este tamaño disminuyó en la tasa de más o menos 2.6% por hectárea entre 1987 y 2007. En el año 2012, llegó a ser su tamaño más chico hasta hoy, que fue menos que la mitad del tamaño en 1987. Ha aumentado un poco hasta 4.8 millones de kilómetros cuadrados, pero todavía el tamaño de hielo que ha desaparecido del mar Ártido es igual a los estados de Alaska, Texas y California.